hola a todos bienvenidos a este vídeo el objetivo de este vídeo es demostrar qué pasaría si todos los seres humanos brincamos al mismo tiempo entonces vamos a asumir que este es el planeta tierra y obviamente aquí vamos a considerar los continentes si nosotros asumimos que las personas están en el planeta y todos brincarán al mismo tiempo es decir todos simultáneamente realizarán un salto no pasaría nada en cuanto a las fuerzas de restitución porque todas estuvieran en la misma dirección pero asumamos que este es el planeta tierra y acá está el sol y obviamente la radiación pegaría solamente en una de sus caras y tratemos de alguna manera que todas las personas se puedan desplazar hacia el lado del que es de noche todas están moviendo en esa dirección al brincar definitivamente si podrían realizar o ejercer alguna fuerza sobre el sistema tierra personas entonces vamos a definir que en el sistema persona planeta tierra como no existen fuerzas externas entre ese sistema entre ellos dos podríamos decir que se conserva la cantidad de movimiento es decir la cantidad de movimiento antes de que las personas brinquen tiene que ser igual a la cantidad de movimiento lineal del sistema luego de que las personas brinquen estamos haciendo un análisis en ese momento podríamos decir que para el sistema de referencia persona planeta tierra conjunto de personas planeta tierra la cantidad de movimiento es cero porque entre ellos no se están moviendo y luego de que brincan quienes se estarían moviendo sería la masa 1 que voy a considerar masa 1 a la velocidad a este conjunto de masa de personas que tengo aquí esto le voy a llamar masa 1 a todos los habitantes del planeta tierra b1 va a ser la velocidad que ellos adquieran este conjunto va a adquirir una velocidad b1 más masa 2 masa 2 va a ser el planeta tierra y la velocidad 2 va a ser la velocidad que adquiere el planeta tierra debido a este movimiento entonces a esto lo voy a llamar 2 al sistema al planeta tierra y a todo esto lo voy a llamar 1 para diferenciar velocidades antes y después antes no se están moviendo ninguna relativa a la otra después va a haber una velocidad de alejamiento si nosotros de aquí despejamos la velocidad 2 que es la velocidad que adquiriría el planeta tierra cuando todas las personas brinquen al mismo tiempo o salten al mismo tiempo esa velocidad 2 no va a ser nada más que el negativo de m1 que es la masa total de las personas por b1 dividido por la masa 2 que es la masa del planeta tierra b1 vendría a ser la velocidad que adquieren todas las personas al brincar vamos a cuantificar cada uno de estos fenómenos primero vamos a decir quién es m1 m1 es la masa de este conjunto de personas sabemos que en el planeta tierra hay 7.000 millones de personas aproximadamente entonces habría que multiplicar para calcular m1 7.000 millones por la masa promedio de las personas m1 va a ser igual 7.000 millones en notación científica podría ser expresado como 7 por 10 a la 9 esa es la cantidad multiplicada por la masa promedio de las personas ahora resulta que la masa promedio de las personas no es un valor adecuado porque hay como dato la masa promedio de los adultos entonces esta masa m1 se podría calcular como la masa promedio de los adultos en el planeta serían aproximadamente 4.6 por 10 a la 9 donde la masa promedio de los adultos es 62 kilogramos y eso tengo que sumarle la cantidad de menores que es 2.4 por 10 a la 9 la restante cantidad por un promedio de 20 kilogramos entonces asumiendo los adultos de 4.600 millones y los menores de 2.400 millones de habitantes podríamos que la masa m1 la cantidad de personas que podrían saltar serían aproximadamente 3.33 por 10 a la 11 kilogramos con eso tengo la masa de las personas que podrían brincar simultáneamente entonces la idea de brincar simultáneamente sería que al brincar le den a este planeta una velocidad hacia acá lo cual podría acercarnos entonces vamos a cuantificar si es posible o no acercar el planeta Tierra hacia el Sol m2 vendría a ser la masa del planeta esto vendría a ser m1 m2 la masa del planeta eso ya está científicamente determinado la masa del planeta es aproximadamente m2 vamos a ver que es 5.97 por 10 a la 24 kilogramos ya tengo m1 y m2 que vendrían a ser las masas que forman parte de nuestro análisis ahora faltaría determinar cuánto es la velocidad b1 dentro de los datos de problema ya tengo m1 que es el conjunto de masa de personas que va a brincar m2 que es la masa del planeta Tierra y faltaría determinar b1 b1 lo vamos a calcular a partir de análisis cinemático entonces vamos a decir que este es el suelo aquí está la persona que se está agachando para poder brincar una de las 7.700 millones de personas digamos ahí y él se va a impulsar hacia arriba con una velocidad b1 que es justamente la b1 que estamos hablando acá ¿cuánto vale esa b1? bueno para eso deberíamos saber cuánto tiempo esta persona puede permanecer en el aire entonces al impulsarse la persona puede llegar acá y lo que nos interesaría principalmente es saber cuánto tiempo esta persona puede estar en el aire porque cuando llega a la altura máxima todos sabemos que por su neumática la velocidad va a ser cero entonces si ustedes se acuerdan Michael Jordan cuando saltó uno de los saltos más altos que ha ocurrido o reportado Michael Jordan estuvo en el aire aproximadamente 0.92 segundos se establece científicamente comprobado que los humanos normales como nosotros podríamos estar en el aire aproximadamente 0.46 segundos aplicando los conceptos de cinemática aplicando velocidad en Y es igual a velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo en este caso sería un análisis cinemático podríamos decir que cero es igual a la velocidad inicial en Y de este movimiento de lanzamiento hacia arriba de la persona vendría a ser B1 menos 9.8 por el tiempo que vendría a ser 0.46 segundos con esto podríamos saber que la velocidad con la que se impulsan cada una de los 7.700 millones de personas para poder saltar simultáneamente debería ser aproximadamente 4.5 metros sobre segundos es decir si durante de una manera posible todas las personas pudieran irse a un lado del globo terráqueo para poder brincar todas las 7.700 millones simultáneamente podríamos reemplazar acá y vamos a obtener que esto sería M1 que es 3.33 por 10 a la 11 B1 que vendría a ser de acuerdo a nuestro sistema de referencia a partir de ahora si nosotros decimos que es positivo en esta dirección este es el x positivo entonces podríamos decir que esta velocidad B1 es negativa negativa igual a 4.5 sobre la masa M2 que es la masa del planeta Tierra 5.97 por 10 a la 24 kilogramos kilogramos o sea con el que libramos el numerador y aquí haría que la velocidad con la que el planeta Tierra es acercado hacia el Sol sería 2.51 por 10 a la menos 13 entonces esa velocidad 2 que aquí está graficada B2 la velocidad con la que la acercaríamos al planeta Tierra hacia el Sol es 2.51 por 10 a la menos 13 es una velocidad cuantificable pero es una velocidad bastante baja considerando que la velocidad de traslación del planeta Tierra obviamente alrededor del Sol esa velocidad de traslación vamos a ponerle B sub T esa velocidad de traslación es de aproximadamente 2.97 por 10 a la 4 metros sobre segundos aproximadamente 30.000 kilómetros por segundo entonces si dividimos la velocidad del planeta Tierra de traslación sobre la velocidad de impulso que le estamos dando cuando todos brinquemos al mismo tiempo es una relación entre 1.18 por 10 a la 17 es decir la velocidad de traslación es 1.18 por 10 a la 17 mucho más alta que la velocidad que le estaríamos imprimiendo si todos los humanos nos centráramos en un lado de globo terráqueo y brincáramos al mismo tiempo en conclusión no se podría sacar el planeta Tierra de su órbita así brinquemos todos simultáneamente y brinquemos todo lo que más podamos de đoGS unido que le estaríamos o podemos o si parce nos ails dop